hola gente feo youtube ya que esté mirando sigo experimentando con el volumen espero que se esté escuchando bien bueno estoy acá de nuevo para mostrarles una boluda es que es esto que estuve poniendo las sillas ahora todo así como para empezar a decorar de a poco no en todos los lugares quedan bien las sillas porque bueno ustedes imaginarán que a veces con esto se quede raro pero con el resto de la decoración o con la sesión citó que hice se me dio mal bueno este vídeo vamos a ir directamente a explorar lo que es la taberna porque comentó lo que va a quedar por después porque un par de cosas ahí y después no sé quizás haré minijuegos o completar detalles congelada que no se espanea acá donde ya estamos pero esto ya lo llegamos a ver así que vamos a la taberna vamos a ver a mau solo que mono está tan en la condena logra porque acá no tenés ningún cliente y tengo que conseguir una mejor forma de viajar porque es como un caminito no pero bueno pongamos los que para viajeros pero vamos a hacer un panel a la taberna que éste lo vi de un tutorial pero también después le fui cambiando bastante de las cosas porque la verdad nunca soy de los que siguen tanto las instrucciones para decir que lo hacen todo el pie de la letra en un punto las recomendaciones me caen todo y bueno empezó a hacer la que se me canto bueno bienvenido a salvar tenemos las escaleras que vamos a ir en un rato acá está bueno la mesita que esto ahora que lo pienso lo podría hacer menos despacioso a cada otro equipo de música que ya no puedo andar mostrando los discos porque algunos tienen que tienen que fijarme cuáles tienen o cambiarles todo y la verdad se da una flojera que no tiene ni idea bueno hasta ahí como los cubitos de cada uno cubículos o como carajo se le diga que están las partes por separado y bueno está en la mesita está ahí te sentás te dan un trago y no sé acá está el bar donde se vende en el bar no se vende en un hito pero no sé qué carajo ponerle ahí acá el vídeo decía que le pongo una escalera ahí pero no lo hice porque le puse los baños arriba acá están los cofres están totalmente vacíos acá hay guiso de conejo acá está este le puse ahí abajo lo que tomando así que cada vez que abriste esto se da guiso de conejo es una tarde que se me ocurrió a mí pero me gustó como decía y bueno ahí están los hornos el agua que está pura decoración porque acá no te sirve mucho porque no tiene para hacer funcionar ni nada pero tal vez te sirve así que vamos a ver el siguiente acá tendría que estar a la prendida me tenía que comprar un mob no sé si hubiera oído no sé la fijo cuando pueda a ver si acá me apagaron todas las luces habré sido yo que lo tuvieron dos no te voy esto es como el balconcito del lado derecho y acá se puede ver la nieve miren que lindo todo ahí se ve la casa de nieve ya que no sé quizás algún día si me junto con alguien hagamos un video pelotuviendo en la nieve pero hay que ver acá están los baños ese es el de hombres que el otro baño es totalmente igual ahí se ve el de hombres y mujeres y digo apenas se puede ver acá no se puede ver nada no sé para evitarme los problemas si son estúpidos de ya sé quién bueno no tiene ducha ni nada esto simplemente es uno no sé quizás en algún punto le voy a poner un sauna a algún lado quizás haga un subterráneo o algo así un subterráneo no sé esas eran las palabras bueno acá están las habitaciones normales como para seis personas que si de nuevo la puedo llegar a decorar más tarde ahora no hace mucha falta arriba están las habitaciones que arriba me da o hacía de tener cerrada en el tutorial yo le hice esto esto es para no sé ponerle caso de tormenta que estén clientes y no se pueden ir y pues pagan un poco si hay que en la noche cae y tenemos para 11 ya bueno que no me llega la factura de resto bueno acá están acá hay palas acá es como una habitación de servicio que ahí está justo las dos puntas porque no me daba no me quedaba este punto de ahí así que las tuve que preparar así acá hay cofre por montones que al darme entre cofre y cofre crampas sí, por eso o para poder meterlos en fin yo bueno, hay horno, mesa crafteo, más horno hay palas ustedes se imaginan para que todo esto para la cuestión de la que encero gol sí, me tengo que conseguir otro más está hecho mierda este saludos al pelotu de mi hermano que me lo cago porque no para de sacudir todo el escritorio y bueno este es el otro lado miren qué lindo que está y de nuevo la misma vista no hay mucho que ver acá pero por allá quedo así bueno a ver eeep mirá como salta, mirá no sé, estoy al repedo eeeeh ya que estoy haciendo tiempo lo mismo solo que por el otro lado esto y obviamente la puerta de hierro que solo se puede abrir desde adentro esto es para evitar que no haga ningún boludo ay bueno como para que uno le dejen tranquilo en el baño ¿no? ahora si los agarran los dos juntos en el baño ya depende de qué carajo estén haciendo los dos eeeeh eeeeh bueno no sé quizás digo de hacerle algo que se me ocurrió como en la montaña es ponerle un sauna no sé, ponerle que tenga una entrada acá bajas un par de un par de bloques y tenga todo un hasta like con un sauna como para para el frío vieron por qué digo estamos en medio de la montaña congelada y te cagas de frío a ver buah el diseño la verdad me gusta mucho como quedó el lugar le hice un par de detalles yo pero bueno bien con las escaleras y por afuera se ve todo porque son bloques incompletos está bueno pero ah ya que estoy algo que no hago normalmente voy a poner como se fuera de día para que vean como se fue por afuera a ver eso es porque estuve con el teleporter recién ah sí ya sé creo a ver con este no es un carajo porque está todo oscuro a su habitación a ver no time set 0 y así se ve de día miren qué lindo ponerle que sí se ve así quizás algún vídeo no sé me ponga a mostrar cómo se ve todo de día no sé por si a alguien le interesa y bueno si el tema no va a ayudar en el lugar no antes tenía los de piano que sonaban acá solo ahora le puse esto y pues iba a mostrar la de arriba así se ve también de día si si el tema no ayuda a ver si acá se ve les había dicho que hay un árbol de navidad por acá no sé si se encuentro que yo ni me acuerdo donde estaba porque bueno espera por este lado y estamos por ese guaritón pero aquí es el traje todo ee y si estamos por la temporada igual pero sólo para descargar No sé qué estoy, miren cómo está el sushi. Es redonde el milkback este de la gente. No me acuerdo de carajo, pero es que... No importa, hay tiempo acá en Navidad igual, ¿no? Y hay algo en trabajo. El sistema en serio no está jugando. Bueno, está la nieve y no se toca. Bueno, todo por ahora, no sé, hasta el siguiente video hay que ver cuánto se estuvo filmando seguido. Creo que hay como cinco de nuevo. No sé, es como para que me dure toda la semana. Bueno, todo por ahora y como me gusta decir a mí... sean sintonizados. Chau, gente.